Los judíos sabemos que no hay casualidad, solo causalidad. Si ayer nos trajo todo esto, es porque no solo usted y yo hemos merecido esto, es porque todo el ambiente de compañerismo y amistad que se ha ido permeando en el sur, el cual nos contagia a muchos de nosotros, junto con que pudimos ayudar y ser un vehículo para que las relaciones interpersonales mejoraran mucho y el sur esté ahora mejor que cuando ustedes llegaron hace cuatro años. Pero se quedaron proyectos y objetivos en el camino, los cuales con trabajo claro y con compromiso y ahora con la compañía y apoyo de la pareja de Razani y la Red de San Marqués, seguiremos todos llevando hacia adelante lo que se ha logrado y superado. Que ayer nos nos permita y nos dé las fuerzas y los conocimientos para ser. No quiero terminar sin antes agradecerles, rací, mentor y relevante hija, en forma personal mío y de mi familia y de toda la familia Betis-Jagos, su sinceridad, su calidez y su paciencia. No siempre fue fácil, no siempre fue como lo dije hace unos minutos. Hubo situaciones y momentos difíciles y quizás molestos. Pero ahora todo eso es recuerdo. Es conocimiento que nos llevamos cada uno de nosotros. Ahora lo que queda es agradecer a Hashem la oportunidad que nos brinda a todos de poder vivir estos momentos y esta noche que, como lo dije, sea para todos de alegría, porque Hashem quiere lo mejor para nosotros y a nosotros nos toca hacer lo que nos toque hacer lo mejor. Bueno, les deseo que disfrutemos todos esta velada y que hagamos que sea una experiencia que nos dé la satisfacción de que estamos deseándoles a los Javinos y Mantos y a la Rega Sinteína que todo sea con mucho aslajado y que pronto Hashem los premie con lo que tanto están esperando. ¡Amén! 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 Y como te dije hace un par de días que empieces con el pie derecho! ¡Tu éxito será el éxito de todos nosotros! Que Veth Ytschack siga, que sea fuerte y respetable y que todos nos sintamos orgullosos de ser parte de esta gran disposición. Les agradezco a todos la asistencia. y les damos muy felices en día de esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Noche triste Noche feliz Noche triste porque su hermano y su esposa Noche feliz porque Se van a Están creciendo Y van a un lugar Que nuestra gente mejore ellos Donde no nos pueden crecer mucho más Noche feliz porque le damos la bienvenida Le damos la bienvenida a Gavito Sándler Solo tiene un defecto Que le van a brillar Que tiene un defecto El único de los 8 fans de la ciudad Leí Que el robot alevado Dice Que cuáles son los requisitos Para entrar a la mamá Todos pensaríamos Que es una persona que está todo en el mundo Una persona Que se dedica a hacer el bien Una persona que Es correcta en los negocios Y a favor de la mamá Dice que Ese no es un requisito Que una persona puede Cumplir con dos de estas cosas Sin embargo No va a entrar a la mamá Nada más por eso El mundo de mi vida Dice que Hay dos Para entrar a la mamá Uno es Que Difunda La existencia de Dios Y la segunda Es una Delevolecha De Dios Las primeras personas A ser quirúrgues En el mundo Fue Abraham A mi hijo Y Sara A su esposa En todo este tiempo Que estuvo El ramito Sin andar con nosotros Hizo mucho Y la prueba Es la cantidad De personas Que hay aquí Que viven La experiencia Le deseamos Mucha suerte A Ramito A su autor En su Nuevo camino Que tenga Mucha Sajaja Mucha Éxito Y todo Lo que Desea Que el Caché Es importante Todo su corazón Que el Caché Lo cumpla Que estamos En sus ojos Y le deseamos Mucha suerte Y la gran Bienvenida A Ramito Que tenga Mucha Escoge Y Mucha Bienvenida Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Buenas noches Muchas gracias Muchísimas gracias Querido Rabino Simantón Migri Romaní Teila Y por donde anda De verdad De verdad Es un gran privilegio Poder acompañarnos Esta noche Y un sentimiento Encontrado Un sentimiento Difícil de expresar Porque de un lado Son muy alegres Por ustedes Yo en lo personal Me ha tocado Pues verlos Desde que llegaron Desde antes Hay una Una historia Ahí Desde tierras Más Escargosas Llegaron ya A México A la ciudad De México Y en la misma ocasión Grabando Uno de esos Famosos Videitos Que Que tan bien Hace Nuestro querido Rabino Se mató Me acuerdo Haber dicho Que nos trajiste Mucha luz A la ciudad Y hoy Quiero reiterar Ser Rabino Definitivamente Es un trabajo Muy largo Para aquellas personas Que dicen Que preguntan ¿Qué hacen los Rabinos? No, sí La verdad Es una locura El trabajo Pero A veces Se puede perder El informe Es fácil Perder el informe Porque Estando En una situación De De alguna forma De privilegio De alguna forma De una Enorme responsabilidad Uno puede No solamente Perder el gusto Sino también Perder el rumbo En una Ocasión Uno de mis grandes maestros Que es el caso Ocho Moama Me dijo esto Y me recordó Que uno Nunca debe Olvidar Que uno debe Actuar Con las ganas De un muchacho De 20 Pero con la responsabilidad Siempre De una persona De 70 años Porque cada decisión Que tomas Impacta Impacta En familias Impacta En personas En seres humanos Que te dan Que te regalan Su confianza Hoy en día Tenemos Yo diría Un asunto Interesante En el aspecto Rabiño Para un Máser Tenemos Una explosión Una enorme Burbuja De crecimiento En cuanto al interés De la misera De aprender Sobre sus raíces Sobre nuestra identidad Y también se ha dado Un fenómeno De mucha gente Que la enseñan Pero a veces Se pierde el sentido Del individuo A veces se pierde El sentido De la comunidad Y eso es algo De lo que Estoy seguro Podemos estar todos Los que Los conocemos Con Anita Y la Sin todo Ustedes nunca han perdido Lo que Saben perfectamente De que se trata De que se trata Saben perfectamente De que se trata Escuchar Y estar cerca De cada individuo De cada persona Su bendición Su verajar Radica En que tienen Su cabeza En el chamay Y sus pies En la tierra Por eso yo sé Que su camino A seguir Siendo un camino Tiempo De la visión De éxito Y lo que ha cosechado No nada más En México Sino en toda su vida Se lo ha ganado Por eso Realmente El cariño Que le estamos Todos nosotros En lo particular Muy especial Es específicamente Por esta necesidad Que al mismo tiempo Podría Cominar la grandeza Y la sencilleza Que es lo que ustedes Representan Y ojalá Y ojalá Que el futuro Siempre Nos siga Mostrando Ese ejemplo Y ojalá Que México Llegue A seguir Resimiendo Con ustedes Todos los que Estamos En el trabajo Todos los que Estamos involucrados Con la educación De nuestra juventud Nunca olvidemos Al individuo Nunca olvidemos A la persona Que no nos Fijemos nada más En números Que nos fijamos nada más En el crecimiento Aparente Externo Sino que realmente Lo veremos Llegar al corazón Y eso Es lo que ustedes Se distinguen Con excelencia Gracias por haber Llegado A mi corazón Al corazón De muchas Y muchos más Que todos Lo enseñan muchísimo Pero Nos van a tener Mucho gusto Saber Que en su camino Lleno de éxitos Van a seguir Consechando Alguien Y satisfacciones Y que van a seguir Llenando A todas las personas Que los conozcan Con su sabiduría Y su Verdad Que ayer nos bendiga Muchas gracias